Muy bien, buenas tardes Hoy empezamos el live un poquitín más tarde de lo normal tuvimos un día complicado pero ya, ya estamos acá vamos a dar chance de que más personas se conecten un poquitín más tarde de lo normal Bien, saludos, ya tenemos 75 personas tenemos gente desde Argentina, Guatemala 82 personas mientras damos un chancecito aprovecho para comentarles que ya tenemos bastantes personas para el curso virtual y que todavía quedan algunos espacios por si quieren estar interesados pueden hacer el pago ya sea vía transferencia electrónica o vía pago electrónico que les puse un botón donde pueden ingresar sus datos por medio del BAC y pueden hacerse pago desde cualquier parte del mundo para los que estén interesados en llevar el curso ok ok muy bien ya vamos a llegar ya vamos a llegar a las 100 personas y vamos a iniciar muy bien vamos a dar inicio en unos segundos bien buenas tardes a todos vamos a dar inicio al aire el día de hoy vamos a hacer un pan integral con banano este vamos a hacerlo de forma directa para los que también les cuesta un poquito usar el tema de prefermentos vamos a hacer un poco sobre el tema de prefermentos vamos a hacerlo de manera directa por lo que vamos a añadir un 1% mejorante y vamos a hacerlo digamos sin reposos si no formar para la fórmula que lleguen bien hace falta 10 gramos es un kilo verdad 10 gramos más grande que le vamos a poner porque no vamos a usar ningún prefermento ok tenemos harina blanca tenemos harina entera tenemos miel de abeja y dulce de tapa la miel de abeja y dulce de tapa lo vamos a diluir con el agua para tener una mejor mezcla de los azúcares siempre es mejor hacer eso lo mostré con las manos por con las manos así me doy cuenta que no quedan grumos el banano también lo necesito yo mezclo con otra cosa no me doy cuenta si quedan grumos o no vamos a incorporar la levadura la sal y por acá es así muy bien tenemos ya listos azúcares hay preguntas ¿sabes? ¿está bien? vamos a poner el mejorante y vamos a poner vamos a necesitar con los patas de baña que son ¿está bien? ¿está bien? sí nosakten 2 2 3 2 3 4 5 cuando usamos frutas o verduras que nos aportan humedad tenemos que tener cuidado y revisar muy bien la humedad en este caso me van a aguantar unos 100 gramos de harina recordemos que no todas las frutas y verduras se aportan la misma humedad va a depender de su maduración y demás entonces aquí me van a aguantar unos 100 gramos de harina porque es un poquito suave la masa no es nada que no se pueda solucionar ¿hay preguntas? pregunten que de que trata el video de hoy es un pan integral de banano y es dulce el pancito dice Julio César López que él está con ustedes aquí desde El Salvador con nosotros la textura del pancito nada más vamos a desarrollar el gluten salud reportando desde San Pablo también un pancito de miel con un poquito de agua para quitar ahorita para quitar al final al final al final la textura del pancito No, no, no. la máquina está sufriendo un poquitito creo que la voy a poner en amasadora para no maltratar la batidora como son cantidades tan pequeñas normalmente las hago acá con un centímetro pero creo que se está costando mucho la batidora y la batidora es muy cara mejor no la maltratamos más no, voy a hacer unas trancitas y voy a tirar esto a la amasadora porque me está maltratando mucho la batidora Xelga Esquivel saluda desde León, Nicaragua también y en saludo de ahí ¿Quién me acompaña, braca yo? y en este lado ¿Dale? 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 bien es un pancito dulce integral no es un pan salado es un pan dulce hay pocos panes dulces integrales hay una pregunta hasta ahorita lo único que están preguntando es que hacen hoy la gente que se llene conectando estamos haciendo un pan integral de banano preguntan por los folletos el folleto ya falta un pequeño detalle de edición pero lo que es el curso ya lo pueden comprarlo desde cualquier parte del mundo ya publicamos un botón de pago ahí donde pueden meterse y poner las informaciones de tarjeta completamente seguro y completamente confiable por medio del back preguntan que sucede si no se le coloca mejorante vamos a poner un pan más pequeño con poca fuerza si no se le coloca mejorante mejor usamos un prefermento aquí ya está teniendo desarrollo de gluten ven la casa aporta poquito saludo desde guatemala nos dice también para todas las personas que se venden desde diferentes países recordarles que ya tenemos la opción de pago internacional para las personas que me escribieron mucho por messenger si teníamos la opción de pago internacional y ya está habilitado y nos preguntan que que es el mejorante que ha escuchado varias recetas pero no sabe que es el mejorante así como su palabra el nombre lo dice es una un aditivo de panadería que mejora las características del pan sin necesidad sin necesidad de hacer ningún prefermento ni mucho menos vamos a tener panes más grandes más suaves con mejor vida útil pero esto se logra también con panes de larga fermentación nos preguntan que los 100 gramos de harina de más que agregó de cual harina es harina fuerte harina blanca vean bien este gluten completamente desarrollado ok preguntan que si es obligatorio este colocar mejorante si no se usa prefermento si si no se usa un prefermento masa madre esponja si es necesario el uso mejorante se puede hacer a mano o solo en batidura industrial se puede hacer a mano si si vas a tener un pan con características un poco distintas pero si si lo vas a poner a mano ok vamos a darle unos 5 minutos más o menos de reposo por ahí mientras tanto podemos leer uno para las preguntas de que son las personas preguntan que si se puede usar una batidura industrial con gancho si si se puede ok preguntan de nuevo que si se puede hacer a mano si si se puede pero va a tener características distintas el único dulce que llevaría sería el de la tapa de dulce y la miel la miel si y el banano vamos a dar una de las preguntas si que tipo de dulce le puso Dulce de tapa, como hablamos la pasada, piloncillo, dulce de tapa, dulce de molido, panela, dulce de panela, ¿qué más le han llamado? Dicen que ¿dónde se encuentra el mejorante aquí en Costa Rica? En cualquier lugar que vengan cosas para arriba en Costa Rica. Bien, les voy a hablar un poquito sobre el curso, el curso virtual. Este curso, bueno, está diseñado para personas que tienen un emprendimiento o van a emprender. Vamos a ver desde costos, cálculos matemáticos, cuáles son los mejores productos para vender de acuerdo a mi entorno, este, cómo comercializarlos, cómo venderlos, cómo hacer negocios. Y también vamos a poder hacer los principales panes de más, este, que más piden las personas. Entonces, este es un curso bastante completo, de seis semanas, y a un precio bastante accesible para que lo tengan en cuenta. ¿Qué prefermento con cejas y qué cantidad? Un 30% de espobras también, o de más a más, 20, más a más. Preguntan que si se puede hacer solamente con harina integral. No, con solo harina integral no vas a tener el volumen que vas a tener con harina blanca también. Dice que el dulce de tapa traducido en el salvador, ¿cuál será? Es que ya lo que hemos dicho, dulce de panela, no sé cómo le dicen el salvador, la verdad. Vamos a pesar de 100 gramos. Oigan, nos preguntan que si no le echamos mejorante, que, este, que si le puede repetir la masa, dice. ¿Por qué? Si no se le echa mejorante, que si le puede repetir la masa, o el proceso de la esponja. Esponja o masa mala. ¿La cantidad eran 300 gramos? Más o menos, sí. En realidad, lo de la esponja y eso es a gusto el panela. ¿Vale? A 100 gramos cada... ¿Para cuánto salen los folletos? Preguntan. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo y para cuánto? Todavía no tenemos precio de folletos. Tenemos precio de... Es que están trabajando en un tema de edición. De unos patrocinadores. ¿Cuánto son eso? Y ya. Y el folleto todavía no tenemos precio todavía. Tenemos el precio desde el curso virtual. En las seis clases cuesta 90 dólares. Yo acá hago unos espacios. ¿Sí? Todo de 100. Todo de 100. Salen bastantes. De un kilo de harina. Un pan diferente. Un pan bastante diferente. ¿Está prendido el fermentador? ¿No hay? ¿Emi? ¿No hay fermentador? Oh, no, un horno. Vamos a ver el fermentador. ¿No? ¿En qué montón salen? Nos preguntan que si ese pancito no tiene volumen. Sí, claro. No es un queque, ¿verdad? Como... Es un pancito. El mejorante puede ser un nombre en específico o puede ser cualquiera. Mejorante para pan. Sí. Vamos a hacer bolitos, entonces. ¿Qué contiene el curso virtual? Contiene... Es que no recuerdo ahorita... Este, todos los... Ay, está ya posteado la página. Contiene lo que son cálculos matemáticos, costos, cómo iniciar la panadería, dónde comprar la maquinaria, cómo comprar maquinaria, cómo escoger la maquinaria adecuada. Este, cómo vender, aprovechando mi entorno, usando las redes sociales, tiene lo que es pasta de hojandre, tiene danés, tiene pastas batidas, tienen tortas frías, todo para iniciar su negocio, panes especiales, panes dulces. Así es, tiene danés. Gaby Artavia pregunta, nos comenta que a ella le interesa el curso, pero le gustaría saber si es como este método o si lo van a hacer personalizado. No sé a qué se refiere personalizado, pero lo que sí es, es que es por medio de Facebook, vamos a hacer un grupo cerrado de Facebook, y cada clase dura tres horas. Va a haber un material didáctico también, y se les va a enviar un certificado de participación por corona electrónica. Preguntan que si el curso es pagado, los 15 dólares por todo el curso o por cada semana. Son 15 dólares por casa, son 90 dólares por total. Para acceder al curso deben cancelar todo el curso completo, los 90 dólares antes del 7 de julio. Si puede volver a repetir, ¿cuál es el mejorante? Porque una muchacha nos comenta que no le respondieron. Sí, yo les comentaba que un mejorante es un aditivo de planificación que ayuda, como su palabra lo dice, a mejorar las características del pan, que serían vida útil, suavidad, volumen, debemos ayudar a que todo eso pase. Muy bien, vamos a tomar cada bolita de estas, y vamos a hacer un bollito. Vamos a hacer un bollito, de esta forma. Laura Méndez Rojas nos comenta que ella está interesada en el curso virtual, pero dice que sería la primera vez que lleva este curso de panadería, que si es para muy principiantes y que si a ella le sirve. ¿Se sirve a cualquier persona que quiera iniciar o que tenga un emprendimiento? Vamos a ver todo el deseo. Sí, me acabo las frisitas. Vamos, déjalo, me disto. ¿Se puede usar polis o masa madre? Polis, para ese tipo de panes yo no uso, pues sería polis, sería esponga o masa madre. Polis para otro tipo de pan. ¿El curso cuántas veces lo daría a la semana y cuántas horas? Una vez a la semana, todos los miércoles a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, hora centroamericana, y son 6 clases. Nos preguntan que si hay posibilidad de que el curso para emprendedores lo pueda hacer más adelante. Todo depende de cuántas personas estén interesadas. Ok, nos preguntan qué se mezcló al principio en la tacita. Lo que era bien y dulce de tapa. Si tienen alguna duda, también pueden, el video queda ahí, lo pueden ver cuantas veces quieran. Nos siguen preguntando que si no hay mejorante, que si se puede trabajar así. No, ya explicamos. Ok, nos están preguntando que si las clases quedarían grabadas. Sí, quedan grabadas en un grupo privado, por algún tiempo. Tal vez no para siempre, pero sí, por bastante tiempo. Vamos a ver en el curso, vamos a ver métodos de conservación, cómo empaque correcto, cómo empajar el producto, cómo hacer que el producto tenga una vida útil mayor, de acuerdo a las características del producto. ¿Cuánto pesa cada porción? ¿100 gramos? 100 gramos. ¿Qué instrumentos o materiales vamos a ocupar para el curso? Para el curso, con un yorko y una batidora de mano, es suficiente. Calculadora, papel y lápiz, y muchas ganas. ¿Costo del curso? 90 dólares, las 6 clases. Bien. 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 María Rosario nos pregunta que si ha pensado en dar curso otro día como sábado. Por el momento, por el tema de que acá en la planta de producción los dos días de más trabajo, está complicado. Dice que ya trabaja y que por motivo de eso no lo podría ver en semana y en la tarde. El video queda grabado, puede llegar a su casa, se pagó el curso, puede llegar a su casa, puede llegar a su casa, puede dar acceso a él, al lujo, y lo puede ver cuantas veces quiera. Para Costa Rica en colones, ¿cuánto sería? 53 mil colones. 6 clases. Menos de 10 mil colones de la clase. Ningún instituto de recorra tan barato. Bien. Vamos a dar una pausa de unas 30 minutos más o menos. Para fermentar nuestro pan. Entonces, para que vean el acabado final y que lo voy a hacer para decorar el pan. Vamos a esperar 30 minutos y espero que se nos van a conectar todos. Para que puedan aprovechar por completo la clase. Este tipo de clases a veces tenemos que hacerlas así cortadas por el tema de la participación. Gracias. Solo una persona que nos está preguntando que para ser equivalentes, él necesita saber cuánto sería en Guatemala, ¿cuánto sería en Guatemala de plata? 90 dólares. Que busque el tipo de cambio, no sé cuál es el tipo de cambio, no sé cuánto es el tipo de cambio. Son 90 dólares. Le das que ver en Guatemala cuál es el tipo de cambio actual. Pues bien, nos vemos entonces en 30 minutos. Vamos a esperar que el pancito fermente. Vamos a hacer una decoración bien bonita para que no se vayan. Y va a ser un pan bastante creativo que yo sé que mucha gente lo va a poder vender en sus caras. O en su llevazo. Entonces nos vemos en 30 minutitos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.